Vivo atrapada en un mundo de llanto y no puedo seguir más así Pasan dos días y pierdo el camino que un día me hiciera feliz ¿Dónde quedó la austeridad de los buenos tiempos? Vivo de tristes recuerdos Entre la gente me siento tan sola, quiero desaparecer Vivo estar fiel ante tantas personas, he aprendido a esconder Y aunque no puedo más, sigo así sin confinentes Hago un paso de cal, sigo así sin confinentes Siempre confié en las personas que amábamos dando Tal cual como solo encontré mi cariño en la nada Rechazo y desilusión Sin amor Cada sueño va cayendo a pedazos Siento que muero a este paso En el ambiente me siento tan sola, quiero desaparecer Vivo estar fiel ante tantas personas, he aprendido a esconder Y aunque no puedo más, sigo así sin confinentes Entre la gente me siento tan sola, quiero desaparecer Vivo estar fiel ante tantas personas, he aprendido a esconder Desesperada detrás de sonrisas para ocultar el dolor Busco una luz entre tantas personas, he aprendido a esconder Y aunque no puedo más, sigo así sin confinentes Amo con soledad, sigo así sin confinentes Esa es mi realidad Y sigo así sin confinentes Esa es mi realidad, sigo así sin confinentes De la primera vez, sigo así sin confinentes Una vez que siempre se han seguido, sigo así sin confinentes Esa es mi realidad, sigo así sin confinentes Gracias.